Hola queridos viajeros del internet, soy Leo Anzai, y les doy la bienvenida una vez más a Anzai CDMX, y el día de hoy les traigo un nuevo video, siendo de nueva cuenta dedicado al sistema de transporte EcoBici, que curiosamente se ha convertido en el favorito de los jóvenes, y con el que continuamos una pequeña serie de videos que espero les gusten. También les queremos recordar que ya hicimos una colaboración del sistema EcoBici en el canal SNTVTC, Vialidad, Transporte y Cultura en México, para que lo vayan a ver, así que quédense porque esto es... 15 curiosidades del sistema de transporte EcoBici. Antes de comenzar con el video, te invito rápidamente a suscribirte a nuestro canal, para que no te pierdas nuevos videos martes y jueves, shorts lunes y miércoles, y dinámicas especiales los viernes en nuestra comunidad. Es totalmente gratis. Ahora si, continuamos. 1. El 70% de los viajes acumulados registrados en el sistema son de 30 minutos. Para volver a realizar un viaje cada usuario debe esperar 15 minutos. 2. De los 240.000 usuarios de EcoBici, al menos 197.000 son multimodales, pues combinan distintos tipos de transporte, como el metro o el metrobús, con las bicicletas de EcoBici para completar sus recorridos diarios. 3. Actualmente, el sistema de EcoBici cuenta con dos tipos de bicicleta para los usuarios. Está la EcoBici mecánica o convencional, la cual se caracteriza por prestar un servicio de movilidad práctico, rápido y pensado para el uso cotidiano. 4. Asimismo, se encuentra la EcoBici eléctrica, que cuenta con un sistema de pedaleo asistido con el que moverte por la ciudad resultará más fácil. 4. El 4 de octubre de 2012, el Centro de Transporte Sustentable México otorgó a EcoBici el reconocimiento al primer lugar en el concurso Movilidad Amable. 5. Dentro de los registros de incidentes de este sistema de transporte, el 58% de ellos son generados por conductores que entran a la ciclopista o casos similares, algo curioso ya que muchos usuarios alegan a que todos los accidentes se ocasionan por conductores automovilísticos. 6. El sistema de EcoBici es uno de los sistemas de transporte menos usado en la CDMX, debido a su límite de tiempo y su proceso de registro para los usuarios, que a diferencia de otros como el Metro, RTP o Metrobús, resulta ser más complejo y no permite el mismo desplazamiento. 7. Actualmente EcoBici cuenta con más de 100.000 usuarios registrados y el servicio está disponible en más de 50 colonias de 3 alcaldías de la Ciudad de México, cubriendo un área aproximada a 38 kilómetros cuadrados. 8. Aunque muchos lo puedan pasar por alto, este es el primer sistema de transporte de la CDMX cuyo uso también está destinado a la vialidad turística, mientras que los otros transportes destacan por ser de carácter laboral. 9. La Secretaría de Movilidad a través de Tianguis Digital, planteó ampliar el sistema a fin de alcanzar en 2024 una cobertura de 10.000 bicicletas en 750 cicloestaciones y a las que se les permita circular libremente a través de 600 kilómetros de infraestructura ciclista y expandiendo además a 16 los biciestacionamientos con los que cuenta la ciudad. 10. A diferencia de otros sistemas de transporte, este es el único que no se maneja bajo líneas de ruta o trasbordes oficiales debido a la trayectoria personalizada del usuario. 11. Ecovici es un sistema de bicicletas compartidas de la Ciudad de México, complementando la red de TR1 Transporte Público de la Ciudad. El sistema es operado por Clear Channel Oudors a través de su división Smart Bike, quien alrededor del mundo ha implementado sistemas similares en España, Francia, Noruega, Suecia e Italia. 12. Ecovici inició operaciones en febrero de 2010 con 84 cicloestaciones y 1,200 bicicletas. En 8 años la demanda ha impulsado el crecimiento del sistema, él cuenta con más de 400 cicloestaciones y más de 6.000 bicicletas, de las cuales 28 estaciones y 340 bicicletas forman parte del sistema de bicicletas eléctricas de pedaleo asistido. 13. La ciclovía recreativa de la Ciudad de México, fue lanzada en el 2007 por la Secretaría del Medio Ambiente precisamente con el espíritu de promover una movilidad distinta. El programa fue concebido desde un inicio como proyecto pionero de la estrategia de movilidad en bicicleta de esta ciudad, que daría inicio 4 años más tarde al primer sistema de bicicletas públicas de América Latina, Ecovici. 14. El 16 de febrero de 2010 se puso en marcha la primera fase en la cual da servicio a las colonias Cuauhtémoc, Juárez, Roma Norte, Hipódromo Condesa y Condesa, a través de 85 cicloestaciones con 1,114 bicicletas. 15. El 29 de octubre de 2011, se ampliaron los alcances del programa con una segunda fase que comprende el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se sumaron 5 cicloestaciones más y 12 se reubicaron sumando un total de 90. Una tercera ampliación del servicio se cumplió 2011, que abarcó las zonas de Polanco y otras. 15. Y bueno viajeros, eso ha sido todo por el video de esta ocasión, recuerden dejar su like si les gustó y suscribirse para no perderse los nuevos videos que estarán llegando al canal. 15. Antes de irme, si llegaron a este punto, me gustaría que dejen en los comentarios, si les gustaría una cuarta parte de esta serie. 16. También les recuerdo dejar en los comentarios sus experiencias dentro de cualquier línea del sistema Metrobús de la CDMX. 17. Yo soy Leo Anzay y nos vemos en un próximo video. 17. Yo soy Leo Anzay y nos vemos en un próximo video.